El tema de la investigación que tenemos sobre las certificaciones truchas tiene un origen dentro de la misma policía, es decir, hay un departamento de la policía que es delitos económicos, que trabaja con la fiscalía nuestra y en ese ámbito y en el desarrollo de las actividades propias detectaron un informe que hace el sector de carpetas médicas de la policía que verificó casi por casualidad, es decir, a través de un contralor la existencia de certificados médicos firmados por distintos médicos pero que tenían la misma caligrafía, es decir, la misma letra lo cual llama la atención, eso determina que comparen los sellos y a partir de ahí se desencadena una investigación que ha permitido detectar la existencia hasta ahora ayer se terminó una pericia nueva, así que ya son 108 los certificados que se han contratado, hemos contratado a través de ellos que hay tres profesionales a los que se usaban sellos de los mismos y se hacía la firma de los mismos, esos tres profesionales declaran desconocen por supuesto que hayan firmado o atendido a esas personas y hay pericias que demuestran que dos funcionarios policiales fueron los que llevaron a cabo en principio la confección de estos certificados médicos que después fueron usados por 35 policías en su totalidad, son 35 funcionarios policiales que lo utilizaron los presentan, obtienen la cobertura para faltar esos días y después a fin de mes cobran la totalidad del sueldo con lo cual se produce una figura que se llama defraudación a la administración pública ¿Estas personas cobraban por los certificados? Bueno, ese aspecto nosotros lo tenemos que determinar en principio aparece que había una comercialización de estos certificados nosotros tenemos que determinar ahí y concretamente hoy día nos faltan algunas medidas de investigación pero lo que tenemos corroborado concretamente es que se usaron y hay declaraciones que se vendían esos certificados o sea que se compraban lo que tenemos que verificar son o complementar todos esos detalles ¿En los diagnósticos llamaba la atención cómo estaban escritos la forma en la que determinaban la enfermedad de la persona? Sí, más que determinar una enfermedad se describían situaciones en realidad y no había un encuadramiento como realizaría cualquier profesional también vemos un detalle que en general se ponían certificados médicos como máximo por 3 días y 72 horas con lo cual evitaban que se amase más la atención sobre el tiempo de que se faltaban las labores y que se extendió casi por dos años esta situación una faceta de esto es que nosotros estamos tratando de determinar si también se comercializaron en otros ámbitos del Poder Ejecutivo de la Administración Pública Provincial o también del municipio de Neuquén nosotros ya libramos los oficios para ver eso constatar si hubo una ampliación de la esfera donde se comercializaron ¿Había una persona que trabajaba en la policía y luego se trasladó a otro ámbito público? Uno de los imputados era funcionario policial y ahora trabaja en el Ejecutivo Provincial ¿Qué es lo que resta en la etapa ahora investigativa? Nosotros ya estamos para pedir la formulación de cargos ya está la formulación preparada faltaba la última pericia que se terminó ayer o sea que en el día de hoy o mañana estamos pidiendo la formulación de cargos que ya están todos notificados o sea que sería simplemente describirle los hechos en la primera etapa del desarrollo de procesos